FOSALUD 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 cuenta con 5 unidades móviles que entre sus objetivos es llegar a los lugares más recónditos del país, más lejanos, para brindarles la consulta médica y odontológica. También nosotros actuamos de manera inmediata en casos de emergencia, de deslaves, de desastres a nivel nacional. Nosotros siempre estamos prestos a la ayuda, como FOSALUD lo ha venido haciendo hasta la fecha que ya contamos con las 5 unidades móviles que son las que se desplazan a nivel de todo el país. Además comentarles, si ustedes ven, nosotros damos consulta médica, odontológica, consulta pediátrica, se les da consulta de emergencia como lo mencioné, se les da los medicamentos necesarios, contamos con un abastecimiento bastante amplio de medicamentos y también contamos con el medicamento que se da odontológicamente. Atendemos alrededor de entre 350 a 400 consultas por jornada y alrededor de 26 mil consultas al año.